Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los acontecimientos que han sido noticias hasta este momento. Aumenta a dos el número de víctimas mortales por efectos del huracán Fiona en el país, quien además dejó 12 localidades incomunicadas, más de 13.000 desplazados y unas 2.600 casas dañadas, según el Centro de Operaciones de Emergencias. El COE informó que de las 2.614 viviendas dañadas, cuatro están totalmente destruidas como consecuencia de este ciclón. Presidencia entregará el próximo jueves fondos especiales a alcaldías y direcciones distritales en zonas afectadas por Fiona. Además, el diputado Elías Baez ofreció excusas tras recibir un huracán de críticas luego de que compartiera en sus redes sociales una imagen de un fajo de billetes de 1.000 y 2.000 pesos, una pistola, crema para embellecer el cutis y una botella de agua sellada. Elementos con los que el diputado va rumbo a Igüey a prestar ayuda a los damnificados del huracán Fiona. Y la ADP llama al gobierno a prestar atención a familias, viviendas y edificaciones escolares. En las globales se forma Depresión Tropical 8 en el Atlántico. En espectáculos, artistas dominicanos nominados otra vez al Latin Grammy 2022. Entre los nominados figuran Mili Quesada, Juan Luis Guerra, Pavel Núñez, Romeo Santos, Alex Ferreira, Aventura y Héctor Acosta. Aplie estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Les informó Catherine Espino, somos Periódico El Día, cada día mejor. El Día, cada día mejor. El Día, cada día mejor.